La ciudad capital, entradas absolutamente, agotadas y ojo del tema. Quiero el fin, desde que... ¿Qué tal emoción, Fernando? Entre tus labios temblan, y me quiero inolvidarle, quiero... Giovanna, esta es la locura que se vive aquí en el aeropuerto internacional, Jorge Chávez cuando faltan dos horas para la llegada de Soda Estéreo. Este es todo el detalle, Giovanna, contigo en estudios y gracias totales. Bien, muchas gracias, Fernando. Este es el alboroto que causa Soda Estéreo. Este es un disco todavía, de los que ya no se usan. Exactamente, este es un disco de vinilo, realmente es mío y de mis hermanos, porque yo gracias a ellos, desde que tenía 10 años, escucho Soda. Y bueno, como ven, es vinilo. Todavía realmente lo tengo, porque es un recuerdo muy especial. Ahora, les cuento además que no solo los limeños son fans de Soda Estéreo, pues también ha venido un ecuatoriano, donde también el grupo estuvo allá en Guayaquil, y él ha venido justamente también para los dos conciertos, ¿no Fabricio? Claro, hola, mucho gusto. Estoy muy emocionado de estar en su bella tierra y verlos volver de nuevo a Soda, para mí es la vida. Y qué lindo volver a estar aquí con Perú, en manos de Ecuador. Qué bello, la música nos une. Así es, precisamente como él lo menciona, la música une a todos y une también a todos los seguidores de Soda Estéreo, que están esperando, pues, supuestamente la llegada de ellos a las 10 y media, pero el vuelo se ha retrasado y estarían llegando aproximadamente a las 12 y 45 de la noche, para que este sábado y el domingo se vean los participantes de este mega concierto que se realizará en el Estadio Nacional. Muchachos, a ver, canten canciones de Soda Estéreo para escucharlos todos. ¡Canten, a ver! ¡Zum, zum, zum! Todos están listos para el concierto de Soda Estéreo, por supuesto que sí. Hizo retumbar al Estadio Nacional con sus famosas canciones. Así es, Reinaldo, Gustavo, Cerati, Charlie, Alberti y Zeta Voz hicieron corear a los miles de fans sus ya conocidos temas como Juegos de Seducción, Ciudad de la Furia, Profugos, Persiana Americana, entre otros. Hay que resaltar que el show estuvo acompañado de impresionantes efectos visuales, así como dos gigantescas pantallas laterales y tres platillos de luces superiores que bajaban y subían sincronizadamente. ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!